Hola, mi nombre es Rodrigo David Galarreta Villanueva, tengo 18 años de edad, nací en la ciudad de Mendoza, en Argentina, actualmente estoy viviendo en Perú, en la ciudad de Trujillo, en el distrito de la Esperanza. Mis hobbies son el de hacer ejercicio, jugar fútbol, leer libros, ver anime, practicar natación, practicar ciclismo. Bueno, actualmente estoy cruzando el segundo ciclo de la carrera de Ingeniería Ambiental. Mis expectativas ante este curso son el de poder mejorar tanto mi expresión verbal como mi expresión a través de textos y el de poder comprender algunos textos también. También elegí la carrera de Ingeniería Ambiental ya que me parece una carrera muy innovadora y muy importante en estos tiempos, ya que se habla mucho sobre la contaminación, sobre el cambio climático y sobre todo eso. A mí principalmente me preocupó mucho eso y me gustó el ser parte de la solución y más no del desastre. También me agradó la idea de que es una carrera en la que se puede conseguir trabajo. Y bueno, eso también me animó gracias a este... Bueno, mis padres me animaron y así fue. Bueno, muchas gracias por haber escuchado este video. Espero me haya agradado. Y nada, espero nos podamos ver en otra ocasión. Bye.